¡Suscríbete! 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 En este momento, tienes la punta regresiva, la tierra tendrá, y la patria, lentamente, se acerca el suspenso, que todo el planeta está masquerado. El suspenso se sufre, en el segundo dos minutos, el descargado se aprecerá, en la equidad de los perros. ¡Sí! Es bien, una sensación de los pies que aparecen. Aquí está el invasor de todos los minutos, aquí está el invasor de los minutos, el maracón. Sonido de Lima. Sonido de Lima. Sonido de Lima. De los centros castellanos. De los在... De los centros castellanos. De los centros castellanos. Es un como va lo mismo. El es el pueblo de gravity, o. Este el disco de los mgien se viene para conquistar todo el mundo americano. Todo está preparado para cuidar de sus vidas. Observa y escucha en ambos los televisores y la ilumina fruta localizada en los sectores. En los cultores de música, Fernando Inge, Génesis. Y en la voz, la música potencia espermónica, Línguez, Chévere Castellanos. El basón, Sofía, Baby, Thor. Baby, Thor. Todo más carísimo. Iniciamos esta manera. Bienvenidos. Númán, Rí, Rí, Náhuán. Iniciamos, amigos nuestros. Hoy, unos, le puedo a mí, dentro de la chimera. Todo esto ya. Tantrimón, y al Drogón. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Y el otro, wey, llena, con tu oña. Hoy, el mundo, mágico. Eso va a decir, que la poesía grabada Y si me lo hicimos con truco Hoy sábado 13 de noviembre año 2018 Peñique en la justicia Hoy estamos arrastrando en honor Eventual aviso del vehículo marzanza Hoy estudian jóvenes Buenas noches, bienvenidos Estamos pasando en el CFC Iniciando para ustedes Volvemos a hablar de la justicia A los palitos de Montezón Es que yo me encuentro sin vida La señora María bailará en la ciudad Tenemos un palo para los palitos de Montezón Con la señora Teni Flores y esposa Por lo que queremos al lado en especial Los palitos de Montezón Con la señora también Morales y esposa Con la señora Silvia Flores Tenemos un palo para los demás Los amigos de parte de Mación Este es el CFC Good morning Pero los amigos de Arturo Es el CFC 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 Te mando gracias por habernos invitado Te damos saludos también para la señora Brancista y esposo Los padrinos del encuentro, por el saludo para ellos Bueno pues también queremos saludar una expresión rápidamente Tenemos saludos rápidamente listos para Te damos saludos también para el amigo López y esposa Para la señora Elvino Flores y esposa Ahí están los padrinos del salón, por el saludo para ellos Te damos saludos también para los papás Los papás de los resignados para el señor Elvino Salazar y esposa Para también saludar a la señora Patricia y el amigo que me recibe Son los papás del resignado del querido Juan Salazar Te damos saludos también para los abuelitos maternos Gracias un saludo para la señora Anastasia Torres Gracias un saludo para los padrinos Te damos saludos y saludos para ellos Con los que me lo aviso Con las saludos también los abuelitos martes Para el señor Agustín López Que nos acompañe Gracias a los chiquillos Así que deseamos Hoy nos invitamos a hablar Vamos a hablar en el inicio de la pascinovielos y con este tema No quiero ver a nadie parado Ni mucho menos sentados Ni mucho menos sentados Ten bien una manera Así que les vamos a desarrollar una buena música Vamos a ver el buen de sonido Escuchen a los jóvenes Así iniciamos Nos vemos en el inicio de la pascinovielos y con este tema No quiero ver a nadie pará El 412, Asuncia, Mauricio, que yo no lo llamo Y que te amamos solo a poder Oye, papá, miña, lo que quiere Papá, miña, lo que quiere, papá, miña, si lo te amo es que no te vas a lo que es ahí Y que me he visto un pago, y que salga, miña, lo que quiere, papá, miña, si lo te amo es que no te vas a lo que es ahí Y que te amamos solo a poder, papá, miña, lo que quiere, papá, miña, lo que quiere, papá, miña, lo que quiere, papá, miORIA, si lo te amo es que no te vas a lo que quieres ¡Ahhh! 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 ¡Espúntalo! ¡Los papás! ¡Propamándome bien! ¡Ahhh! ¡Los papás! 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 Creo que los señores de la fiesta Al chico, señores del salón Vamos a trabajar Así fue así, no Escuches Escuchas, mira Tus papás Los papás, marquines Porque dicen que soy soltero Al chico A monarca Vendamos Que yo nunca te voy Escuchas Váiganlos 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 en la universidad y las familias únicas las familias son a ser y las familias tienen un amor ¡Vamos! las familias pueden causar la variación tenemos que empezar a mudar un poco claro que si nos vamos a mudar un poquito ya tenemos la cifra de salón no nos permite trabajar al 100% pero si una chica nos va a durar que siga en la frente bueno ¡Ahhh! 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 Ahí está, claro que sí Le vamos a pagar un poquito Le vamos a pagar un poquito Porque bueno, pues ya La señora, bueno, cuando está pidiendo por acá Que le bajemos un poquito Ahí está, claro que sí Bueno, pues vamos a trabajar en volumen Un volumen amoderado En esa noche vamos a trabajar con un volumen amoderado